Hola, muy buenas. Hoy repetimos en esta granja para ver su estado actual, para que la veáis un poco en qué estado se encuentra esta granja. Bien, pues por aquí tenemos una pequeña habitación. Nada, el suelo ha partido, se está cayendo ya a trozos por ahí. Seguimos por aquí. Esta es la parte donde estaban los pollos, digamos. Estaba dividida, ya no, ya faltan los muros. Pero aquí se puede apreciar todavía el pinzo de los animales y el resto. También un poco quemada. Aquí tenemos una estancia similar, con el desagüe aquí para la limpieza y eso. Aquí a la derecha tenemos una estancia también. Tiene como una especie de cuartito, sería para los animales, encerrarlos por aquí o por aquí. Esto será un bate. Mira, está ahí la taza. Vale. Esto sería lo que es el patiusterno. Toda esta parte de allí, hasta allí llega lo de los pollos, digamos, en esta parte de aquí. Tenemos también para más animales. Aquí encontramos un pequeño comedero. Se ve que ahí hay medicamentos o algo para los animales o para algún veterinario o productos de la tierra. A ver, vamos, creo que son medicinas que son medicinas para los animales que vieron aquí. Por aquí vemos que el techo ya ha cedido, falta la mitad ya. Esto sería en dos cuartos de baño o cocina, parece. Entramos por esta parte. Claro. En todas había electricidad porque se ven los cables aquí y las cajetillas de la luz. Un poco bajan las puertas. Aquí tenemos una torreta. Ya vemos que el bidón parece que ha cedido. Al avispo, me voy a picar al avispo. La escalera hacia arriba y ha cedido todo hacia abajo. Aquí parece que tenemos una piscina. No sé si estos eran para animales o una piscina. Tiene más pinta de piscina. Está mal que el terreno es un poco complicado. Vale. Ya le hemos dado la vuelta, ¿eh? En un lugar apartado, en la nada, pues se encuentra esta pequeña granja. Entonces, la granja es un poco complicado. Qué silencio. Y hasta aquí este vídeo de esta pequeña granja que está cayendo en el olvido.